El Bum Bum está poniendo pie acá en Jesús María el 8 y el 9 de octubre. Ya venimos poniendo todo, no solamente el corazón, las ganas, muchas emociones en esto que va a ser el último show que vamos a dar en el año. Con muchas expectativas, muchas cosas lindas, se van confirmando acciones junto con los artistas que van a estar convocados participando del festival en un cierre épico todos juntos cantando como lo venimos haciendo en todos los festivales, en todos los Bum Bum, donde se cierra todos los invitados de ese mismo día junto con la Mona, despidiendo la jornada. En las dos ediciones anteriores hicimos lo mismo, así que va a pasar algo acá hermoso también. ¿Cómo en el venta entra? Muy bien, muy bien. Ahora creo que estábamos a punto de aumentar un poquito más, pero decidimos no quedarnos ahí, quedarnos en ese número para poder generar una experiencia más placentera, de que la gente no tenga tantas demoras cuando sobrepasan las 30.000 personas. Se empieza a hacer un poco más caótico todo, los ingresos, los baños, las colas para... Y dijimos, no, no, tenemos que ir por menos, tenemos que ir por menos, vamos a cortar el 25, que es un número lindo como para que la gente pueda conocer el museo itinerante, ir a otro punto de activación donde si tenés un tatuaje de la Mona, puedes ir a que te saquen una foto artística y que participes de, que quedes inmortalizada tu imagen en el libro que se va a publicar con todas las fotos de la Mona. Después tenés otro tipo de actividad, el Boom Boom Kids, que va a ser en esta edición una escuelita de música de cuarteto para que los chicos interactúen con los instrumentos de cuarteto característico y un montón de cosas más. Tenés toda la oferta gastronómica también, todas las parrillas que están de este lado del festival, del anfiteatro y, bueno, una grilla fuertísima, de muy temprano. La gente empieza a venir acá de muy temprano con lo que han dicho recién, tanto Fede como Meli de la Municipalidad de Jesús María. La experiencia se empieza a vivir del minuto que te bajás del micro, del colectivo, del auto, bien tempranito, con desayunos, con un montón de actividades alrededor de lo que es el anfiteatro. Así que va a ser una experiencia. La gente viene desde todas partes del país a pasar el fin de semana en unas mini vacaciones donde el Boom Boom es el convocante. ¿Cómo está la Mona? ¿Está ansioso? Muy, muy. Me llaman para romper los quinoctos todos los días, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a cantar con este? ¿Y qué vamos a hacer con este otro? ¿Y en qué momento hacemos...? Así que, bueno, voy ahí atendiendo, atajando los penales como puedo mientras vamos desarrollando esto. En las redes se lo ha visto ya ensayando. ¿Está la nómina al tema? Está, por supuesto. Imaginate de que siempre nosotros montamos un show de fuego artificiales donde van en sincronización con los temas, la puesta de visuales también. Tienen todo un desarrollo temático para cada canción. Así que todo eso está desde hace más de, no sé, un mes ya definida la lista y todo desarrollado. Bien. Decías, artistas de distinto rubro, por decirlo así, compartiendo el mismo escenario. Algo que es muy significativo, ¿no? Mi viejo, a lo largo de estos 55 años, se transformó en una parada obligada de todos los artistas que iban a Córdoba. Desde el rock hasta el folclore, hasta el trap en el último tiempo. Entonces, este festival ha podido capitalizar esa energía de decirche la mona como anfitrión en todos estos géneros musicales, en todo este público, en todas estas generaciones, porque viene gente de todas las edades. Es algo realmente divino, multicultural, multitarget. Es precioso lo que tiene y que se vive entre el público. Bien. Lo van a vivir en familia ustedes. Venimos todos, obvio. Todos los Jiménez vamos a estar acá, hospedándonos acá y palpitando y viviendo el boom boom.